El día de hoy estamos acá en el lanzamiento de una película que se llama Las Grutas del Amor. Soy Edgar Duarte, representante de Mezcal Regina y hoy estoy haciendo el patrocinio de una película que se llama La Gruta del Amor. Bueno, lo que estamos ofreciendo es una degustación de un mezcal traído de una región que se llama Santa Catarina Minas de Oaxaca y es un mezcal de 40 grados y realmente lo que nosotros hacemos es ofrecerles mezcales de todas las regiones de Oaxaca y que tengan el gusto de conocer los sabores y los aromas de un buen mezcal hecho 100% artesanales y hecho 100% a mano por productores de las regiones mezcaleras del estado de Oaxaca. Ya lo tenemos, a ver, y bueno, y vamos a brindar con un mezcalito, a ver, ¿cómo se toma? Bueno, antes que nada, el mezcal hay que mirar, pues aquí no se percibe bien, pero hay que mirar un poco el cuerpo, posteriormente pegarlo un poco al pecho para empezar a olfatear su aroma. Después lo acercamos, lo olemos, acostumbramos el olfato al olor del mezcal, que estamos hablando de 40 grados de alcohol y es importante olerlo para poderlo degustar y saber qué es lo que nos estamos tomando. El mezcal es una bebida ancestral y es de altos grados de alcohol, por lo cual no es tan bien recibido por muchos, ¿no? por lo fuerte que es, entonces, por eso es la importancia de olerlo y después el primer sorbo tendría que ser como un besito, ¿no? Dicen que el mezcal es como las mujeres, ¿no? Con respeto y a besitos. ¡Venga! ¡Qué buena onda! Salud, aquí lo tenemos amigos, aquí lo tenemos, este es nuestro mezcal y con todo el cariño del mundo decimos salud. Salud con mezcal Regina.